Hace falta reeducar a la sociedad, tanto hombres y mujeres, para lograr que los índices de violencia bajen en el Estado, señaló Noemí Agapito Confesor, presidenta de la asociación Mano a Mano. Indicó que cada vez es más común que las mujeres sufran de violencia sin saberlo, ya que se ha normalizado a grado tal que las mujeres no saben que la padecen. Sí, pues nosotros hemos trabajado como en tres enfoques diferentes. La primera es como la importación, impartición de talleres para que tengan conocimiento de qué tipos de violencia existen. Más hemos como empoderado en la cuestión de la violencia política, como para podernos visibilizar. La otra parte es el empoderamiento económico que muchas de las mujeres necesitamos, porque para que pueda uno detectar que ha sido violentada, es saber que es independiente económicamente y poderlo visibilizar. De acuerdo a la última estadística del INEGI, en el 2011, en Oaxaca, 56 de cada 100 mujeres de 15 y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja. Por nuestra forma de educación que se ha generado culturalmente, entonces aguantamos que nos sentimos seguras siempre y cuando esté al lado un hombre con nosotros. Pero esa parte lo hacemos ver en los talleres y les estamos generando proyectos productivos desde la asociación civil. De acuerdo a Gapito Confesor, hace falta crear una nueva cultura de respeto, pues incluso las mismas mujeres promueven la violencia en ocasiones inconscientemente, sobre todo en las comunidades donde las personas no saben que viven en violencia. Creo que tiene que ver con el tema de la educación y de lo que genera la parte de la televisión y de las redes, en estas, ¿cómo se podría decir?, como que nos dan un estereotipo de mujer que debemos de ser, desde las mujeres de nuestra forma de vestir o de las mujeres como tenemos que ser con los hombres. Citó como ejemplo a las mujeres que trabajan, mantienen el hogar y el marido no lo hace y es alcohólico, pero la mujer no quiere dejarlo porque piensa que perderá su seguridad económica, cuando éste en realidad no aporta nada, las golpea y gasta parte de lo que la mujer gana. Si eso no lo erradicamos en nuestras comunidades, que es donde realmente nosotras trabajamos, y si la comunidad y las mujeres de las comunidades indígenas no se dan cuenta de esta situación, esto va a estar en aumento porque no saben realmente lo que están viviendo, ¿no?, desde que no saben que es una violencia lo que sufren, ¿no?, desde el acoso callejero, de que te chiflan, de repente lo vemos normalizado, entonces en una comunidad de repente hay violencias que son normalizadas. Por eso reafirmó la necesidad de reeducar a toda la sociedad para concientizarla de lo que sucede. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.